El niño no era malo, el niño era un tipo bueno, trabajaba conmigo. Yolanda Cerón era una persona excepcional, inteligente, humilde, sencilla. Ella simplemente quería que la gente se formara, estudiara para que pueda reclamar los derechos y por lo menos cuidara el territorio que era lo único que teníamos como herencia que nos habían dejado nuestros ancestros. Entonces, buena lucha para la defensa del territorio. ¿Qué se dice sobre las personas desaparecidas? Muchos testimonios, como los que acabamos de escuchar, revelan en medio de su trauma un intento por justificar o rechazar el hecho de la desaparición. Y es que esta ha sido usada para sembrar el terror en la sociedad. La verdad es un hecho sistemático, planeado, que busca distorsionar y ocultar la verdad de los crímenes cometidos. Quienes la viven se enfrentan a un gran no. Un paréntesis en sus vidas donde nadie da información. La persona no está en el lugar donde se decía. No hay un responsable. No existe un cuerpo ni un nombre. No hay tumba. No hay rastro. No se está vivo. No se ha muerto. Hola, soy Luisa Correa y les doy la bienvenida a Memorias de la ausencia, un podcast sobre la desaparición forzada. Rubén de Jesús Quintero Giraldo. John Freddy García Parra. Rubán y Alberto Giraldo. Efraín de Jesús Hernández Galeano. Germán Alexis Martínez Villa. Luis Manuel Giraldo Parra. Norberto Schneider Giraldo Quintero. José Arnulfo Sánchez Pampló. Juan Ramael Giraldo Berrío. Tramilena Narváez Hills. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué alguien dice lo que dice? ¿Por qué piensa de esa manera? ¿O quizás si ese alguien tiene algún interés particular con lo que dice? Para hacer la pregunta más cercana, ¿nos hemos preguntado por qué pensamos lo que pensamos? Mi hijo no era malo, él siempre fue muy trabajador, a él lo convencieron, él no era así. Por algo lo desaparecieron. Ese quién sabe que andaba metido. Ese seguro no estaba recorriendo café. En este tercer episodio hablaremos de los rumores, los señalamientos y los estereotipos que le han servido a la guerra para mantenerse activa. Lo que decimos, lo que escuchamos, lo que nos cuentan, va formando la manera en la que entendemos lo que pasa y cómo actuamos frente a ello. Una de las formas en las que viaja esta información es a través de los rumores. Esos mensajes cortos que van pasando de voz en voz hasta extenderse con rapidez y creerse como verdades absolutas. Hoy conversaremos con Leonor Restrepo, a quien hemos invitado para hablar de los rumores y su relación con la generación de ambientes favorables a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Leonor es psicóloga y coordinadora del proyecto Memorias de la Ausencia y desde hace varios años viene acompañando familias buscadoras del Oriente Antioqueño. Leonor, bienvenida. Hola Luisa, muchas gracias por este espacio. Queremos contar que la Corporación Región y el Fondo Noruego para los Derechos Humanos estamos interesadas en el marco del proyecto Memorias de la Ausencia en generar espacios favorables para la búsqueda y en esta lógica nuestro interés hoy es hablar de los rumores. Leo, ¿qué te parece si iniciamos por contarle a quienes nos escuchan qué es un rumor? Los rumores son algo muy común en la comunicación humana. Son una manera de transmitir información. Por lo general son mensajes breves y espontáneos que se extienden con rapidez en el voz a voz y causan efectos o positivos o negativos en el entorno. También podemos decir que los rumores están diseñados para creer y eso tiene que ver con que no solemos indagar si es verdad o no lo que se rumora. Por eso estos se van volviendo puntos finales de la información cuando en realidad son sólo una manera que alguien o algunas tienen y entienden de la realidad pero que no podemos rastrear de dónde vienen y que esas ideas apenas son las formas que existen para entender lo que nos pasa y por qué nos pasa. Estás diciendo entonces que no podemos rastrear de dónde se origina el rumor. Sin embargo, Leo, ¿es posible decir cómo surgen? Sí. Por lo general los rumores surgen en momentos donde nos enfrentamos con el miedo, con la falta de información, cuando hay un hecho en particular que no tenemos cómo comprenderlo, algo que está pasando y que nos genera incertidumbre. Además, los rumores se dan cuando hay muchísima resistencia al cambio. En estos momentos lo que el rumor viene a ser es a producir versiones de los hechos, de los acontecimientos y de las historias. Son intentos para dar explicaciones a situaciones que aún no comprendemos. Ahora, lo que habría que advertir son los efectos que tienen estos rumores porque eso que se dice empieza a crear estereotipos y prejuicios que son como marcas que se van generalizando y van señalando y estigmatizando a personas, a grupos de personas o a determinados territorios. Estas marcas, cuando son negativas, son generalizaciones que de manera hostil, desconfiada y sin justificación borran las condiciones particulares de cada persona, como pasa por ejemplo con las personas desaparecidas, que se suele escuchar algo debían, algo malo andaban haciendo por ahí, eran unos guerreros, o como también ocurre con los territorios, cuando se dice que eso por allá es muy peligroso, por allá nadie entra y si entra no vuelve a salir. Entonces, de alguna manera, lo que hacen los rumores es poner marcas o etiquetas sobre las personas. Y esto en un contexto de conflicto armado puede ser peligrosísimo. Leo, ¿cuáles podríamos decir que son algunos de los efectos que los rumores traen para las personas e incluso para los territorios? Y además, cuéntanos esto cómo se relaciona con la desaparición forzada. Luisa, los efectos pueden ser muchos. En la desaparición forzada, por ejemplo, nos hemos encontrado con que algunos rumores justifican o no que alguien sea desaparecida. Con narraciones donde, si prestamos atención, nos podemos dar cuenta que se mantienen las divisiones entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Lo que hace que, por ejemplo, se crea que si alguien hizo parte de un grupo armado, tiene menos derecho a ser buscado. Cuando lo que decimos es que nada justifica la desaparición forzada. Y que a todas y todos hay que buscarlos. Y que haremos lo justo hasta encontrarles. También pasa que los territorios, hablando de algunos lugares con altos niveles de empobrecimiento, a los que no han llegado inversiones con actividades productivas, como cultivos, infraestructura o turismo, porque se sigue rumorando que por allá no entra nadie. Que son peligrosos. Haciendo que las comunidades se queden todavía más solas. Así pasa con las familias de las personas desaparecidas y con las amigas cercanas. La búsqueda se convierte en un camino solitario y no en un camino solidario. Frente a estas afectaciones, para recuperar la confianza que permita que estos espacios se renueven y tengan acceso a derechos y a restablecer la dignidad que se ha menguado. Así es como podemos hablar de propiciar caminos solidarios y no solitarios. Ahora que mencionas esto del señalamiento y la estigmatización de lugares y personas, recuerdo testimonios de madres que perdieron a sus hijos e hijas por el conflicto armado, donde creo que es posible identificar cómo cobran importancia estos rumores. Les invito a que los escuchemos. Sí, cierta vez hubo un rumor por ahí, pero eso usted sabe que no me puede dejar creer de todos los comentarios de que era que él como que estaba a contra de esa gente, ¿no? Por decir algo que le pasaba a informaciones que los paracas. Pero eso nunca se supe. No hubo modo. Si no, que en ese entonces no lo podían ver aún, ni hablando con una persona, ni hablando por teléfono, ni porque era que ya estaba ahí formando. Yo quería preguntarle a él que por qué hizo él eso con un extorsivo. ¿Quién los mandó a matar? ¿Y por qué los mataron? Pasaron los días, pasaron los años, los años pasaron y nunca volvió. Pero él se fue una mañana temprano, no dijo hasta luego y ni un beso me dio. Pero él se fue una mañana temprano, no dijo hasta luego y ni un beso me dio. Leonor, en estos testimonios, como lo mencionaba anteriormente, es posible ver cómo funciona el rumor y cómo se ponen en tensión los derechos humanos en la medida en que pueden llegar incluso a justificar si podemos decidir o no sobre la vida de una persona. Comprendiendo que esto es un tema que nos toca a todos y a todas, quisiera entonces que nos contaras cómo podemos saber cuándo en lo cotidiano estamos frente a un rumor y cómo podemos responder a este. Muy importante la pregunta, Luisa. Todas en algún momento hemos creído algún rumor y muy seguramente sin darnos cuenta de sus efectos lo hemos difundido. Por eso lo primero que habría que hacer cuando alguien afirma, cuenta o nos hace un comentario es preguntarnos si estamos ante un posible rumor y poner de entrada en duda su contenido, ser críticas frente a él y pensar en los posibles efectos que puede tener si lo reproducimos sin confirmar su verdad. En un segundo momento, para saber si es o no un rumor falso o negativo, podemos hacer unas preguntas que se pueden responder conversando con quien trae el rumor o buscando información por nuestra propia cuenta. Por ejemplo, ¿de dónde viene ese rumor? ¿Quién lo dijo? ¿Esa persona o la fuente de donde viene el rumor tienen algún interés particular con lo que dicen? ¿Qué efecto puede traer este rumor? Otra manera de mirarlo es analizar cómo está construido ese mensaje. Por ejemplo, podemos detectar si eso que se dice es una afirmación exagerada o si mantiene una generalización o si la información es absurda. Por ejemplo, de las personas desaparecidas se ha dicho que eran guerreras. A primera vista, es posible decir que esa expresión es una generalización y además una exageración porque no podemos hablar de todas y todos como si fueran la misma persona. Fuentes de información oficiales y los testimonios de las familias y amigos nos muestran que no todas las personas que fueron desaparecidas hicieron parte de grupos armados. Muchas personas fueron civiles, campesinos, que no tenían vínculo alguno con la guerra. O como dijo José Eber Velosa alias HH, excomandante paramilitar en una entrevista para la Comisión de la Verdad. El único delito de muchas personas fue vivir en zonas de conflicto y por eso murieron. Por eso les desaparecieron. Luisa, es por esto que cuando detectamos que estamos frente a un rumor, lo que podemos hacer es preguntarnos por la procedencia, de dónde viene, quién lo dice, cuál es la intención que tiene al decirlo. Busca beneficiar a alguien en particular. Esto que dices me hace pensar que los rumores, más allá de ser un comentario cualquiera, nos ponen frente a una realidad que va más allá de las palabras. Lo que quiero decir es que los rumores realmente tienen efecto en la manera como comprendemos la realidad y cómo tomamos decisiones. Y siendo así, quisiera que nos contaras a mí y a quienes nos escuchan, por qué es importante hablar de los rumores en los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Los rumores son causa de miedo, de silencios, desplazamientos forzados y soledad en las familias y amigas buscadoras. Han justificado desapariciones, han negado inocencias, han dañado la dignidad de territorios, familias y personas. Los rumores son, en muchos casos, la única fuente de información de las familias sobre el posible paradero de sus seres queridos, o quiénes fueron los responsables, o por qué los desaparecieron. Leo, durante nuestra conversación has mencionado varias veces algunas consignas como nada justifica la desaparición forzada. En este sentido, poner a circular rumores positivos como este, en definitiva favorecen la comprensión de los hechos, el esclarecimiento de la verdad y la solidaridad con las víctimas. Quisiera que ampliaras y nos contaras cuáles son esas otras consignas que están trabajando en el proyecto. Claro, esa es una forma positiva del rumor. Y esta consigna hace parte de otras cuatro que en el marco del proyecto Memorias de la Ausencia hemos puesto a circular en cada territorio, donde llegamos a través de conversaciones, actos simbólicos o tomas de los espacios públicos. Estas consignas son La memoria es una aliada en el camino de la búsqueda Las personas desaparecidas nos faltan a todas, todos y todes La búsqueda es solidaria y no solitaria Nunca es tarde para emprender o continuar el camino de la búsqueda Y para cerrar, haremos lo justo hasta encontrarles Claro que sí, desarmar rumores para construir cultura de paz. Leo, ¿cómo podríamos relacionar la cultura de paz con lo que se nombró al inicio de la generación de ambientes favorables a la búsqueda? Cuando decimos cultura de paz, estamos hablando de la promoción de valores, actitudes y conductas que rechazan la violencia y que previenen los conflictos. Lo que se busca con la detección y la no propagación de rumores falsos es frenar los impactos negativos que estos traen para las personas y las comunidades que buscan. Por ejemplo, si las personas buscadoras escuchan decir que están perdiendo el tiempo, que se quedaron estancadas, que para qué buscan unos huesos Esos rumores hacen que ellas continúen su tarea muy solas, con dolor y con miedo Y que no empiecen o continúen el camino de la búsqueda Camino que es un derecho legítimo, tanto para las personas buscadoras como para quienes fueron desaparecidas Si hemos dicho que los rumores terminan configurando la forma en la que pensamos y entendemos la realidad Es a partir de ahí que decidimos cómo comportarnos frente a los otros Y frenar rumores falsos y negativos y promover los rumores por los que viaja una afirmación que promueva el respeto por la vida Estamos rompiendo con la selectividad que la guerra ha tenido Cuando nos divide en ciudadanos de primera, de segunda o de tercera clase Para decidir a quiénes y cómo hacerles víctimas directas del horror La invitación que yo me llevo es a pensar el contenido de lo que creemos, de lo que decimos Y a ser más críticos y críticas con la información que nos llega y con la información que ponemos a circular Porque en definitiva, una de las cosas que aprendimos hoy es que hay unas lógicas de la guerra Que se nos cuelan en las palabras y en las acciones sin darnos cuenta Muchísimas gracias Leo a ti por acompañarnos y compartir tu saber en este espacio Antes de cerrar, quisiera proponerte que le hagas una invitación a quienes nos escuchan Muchas gracias a ti Luisa Seguiremos trabajando en esta propuesta de los podcast desde la desaparición forzada Porque la idea es que construyamos estos espacios favorables Y que podamos hablar y nutrir todas aquellas propuestas que permitan desmontar los rumores y contribuir a la búsqueda Y bueno, hemos llegado al final de este episodio Les agradecemos muchísimo por acompañarnos y les pedimos que nos apoyen recomendándonos Nada resulta más útil para llegar a más personas que el impulso voz a voz que ustedes nos puedan dar Mi nombre es Luisa Correa y esto es Memorias de la Ausencia Un podcast sobre la desaparición forzada con el que queremos invitar a comprender que nada justifica la desaparición forzada Les esperamos el próximo episodio donde hablaremos de las acciones de búsqueda que se están llevando a cabo en nuestro país Y como todos y todas podemos participar Memorias de la ausencia Un podcast sobre la desaparición forzada Sin rumores construimos cultura de paz Es una metodología que busca construir cultura de paz Favoreciendo la convivencia pacífica, el diálogo ciudadano por la paz Y la transformación positiva de las conflictividades Memorias de la ausencia es una producción de la Corporación Región con el apoyo del Fondo Noruego para los Derechos Humanos Las entrevistas estuvieron a cargo de Elizabeth Aristizabal La investigación y el guión estuvieron a cargo del equipo de Memorias de la Ausencia La edición, el diseño de sonido y la mezcla fueron hechos por mí La composición, arreglos y mezcla musical fueron hechos por Cristian Sánchez y Daniel Velázquez Si tienen comentarios o sugerencias Nos encuentran en redes sociales Estamos en Instagram, Facebook y ex como arroba corpregión Memorias de la ausencia Un podcast sobre la desaparición forzada